Hace un mes comencé una serie en la que el título era Vidas cambiadas y en ese momento yo expliqué que Dios quiere cambiar nuestras vidas y que este cambio es un proceso, un proceso que dura toda la vida. Dios no nos cambia en un día y ya se acabó, no, Dios empieza un proceso de cambio que va a durar toda nuestra vida hasta estar en la presencia del Señor. Pablo en Filipenses dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ningún creyente es la obra terminada, todos nosotros tenemos aspectos de nuestra vida en las que tenemos que mejorar, todos estamos en un proceso de cambio y Dios quiere llevar a cabo ese cambio a través de diferentes herramientas. En aquella ocasión hablábamos de que una de las herramientas principal que Dios utiliza para cambiarnos es la verdad, es su palabra, esta es la herramienta con la que Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Pero Dios se vale de muchas otras herramientas, se vale también de los problemas, los problemas que vivimos en nuestro día a día son herramientas en las manos de Dios para transformarnos. Otra herramienta es su espíritu, como él trabaja en nuestro interior para también cambiar nuestras actitudes. Pero una herramienta muy interesante es como Dios se vale de otras personas para trabajar en nuestras vidas. Escuchábamos en los testimonios como los discipuladores fueron herramientas para que estos discípulos integraran en sus vidas nuevas dinámicas y de esto me gustaría hablar esta mañana. Vamos a ir a un texto que nos va a servir de base, fijaros lo que dice este texto, tenía por aquí unas herramientas. Dice el texto, el hierro se afila con el hierro y así el hombre se afila con el rostro de su amigo. Todos hemos visto más de una vez este gesto, ¿verdad? Y ese gesto que lo vemos sobre todo en las carnicerías o en las pescaderías, nos muestra cómo el carnicero afila su herramienta, afila su cuchillo, afila su hierro y lo hace con otro hierro. Y fijaros en esto, porque una herramienta bien afilado hace un mejor trabajo, un cuchillo bien afilado realiza una función mucho más efectiva, mucho más eficaz, mucho más eficiente. Y además una herramienta bien afilada hace que el carnicero, el artesano que necesite esa herramienta tenga que realizar menos esfuerzo, se canse menos, tenga que aplicar menos presión, tenga menos desgaste. Hace unos días yo veía en un programa cómo salía una persona que tenía por distinción que era capaz de afilar los cuchillos y dejarlos como los cuchillos más afilados del mundo. No sé cuántos vistís esto, pero era muy llamativo porque después de afilarlos cogía una uva, la ponía sobre una mesa y sin aplicar ninguna presión. Simplemente acercando la hoja a la uva, sacaba lonchas de esa uva de un milímetro. Iba una tras otra sin aplicar la más mínima presión. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la herramienta bien afilada, somos mucho más efectivos, mucho más eficaces, hacemos un mucho mejor trabajo y nos desgastamos menos. Y fíjate lo que dice el texto, el hierro se afila con el hierro, pero el hombre se afila con el rostro de su amigo. Y sabes, una vida bien afilada da como resultado una vida bien vivida, da como resultado una vida eficaz, una vida efectiva y una vida menos desgastada. Una vida que se cansa menos, una vida que se equivoca menos. Y este tipo de vidas las produce el haber sido afilados a través de las relaciones que tenemos a nuestro lado, las personas que tenemos a nuestro lado. Esto lo vemos, lo vemos en un sinnúmero de ocasiones dentro de la Biblia. Por ejemplo, Getro, que afiló a Moisés, le dio un consejo para que no se quemara. Le dijo, nombra consejeros, porque si no tú te vas a fundir. Tenemos a Moisés que afiló a Josué, le enseñó a oír y obedecer a Dios. Y Josué introdujo al pueblo en la tierra prometida. Tenemos a Elías que inspiró a Eliseo a vivir una vida y realizar un ministerio lleno de poder, del Espíritu. Tenemos a Noemí que guió a Ruth para que se colase en la dinastía real, de tal manera que ella fuese la abuela del rey David. Y no solo eso, llegó a formar parte del linaje de Jesús. Lo tenemos también en el Nuevo Testamento. El caso de Bernabé, que introdujo a Pablo dentro del círculo apostólico. De otra manera, Pablo no sabemos qué sería de él, porque todos los cristianos lo rechazaban y lo esquivaban. Pero Bernabé vino y lo introdujo y fue la herramienta que hizo que Pablo pudiese estar entre los apóstoles. Tenemos el caso de Pablo con Timoteo, que lo instruyó para convertirlo en un gran pastor. Y no hablemos del caso de Jesús, que tuvo a doce, que afiló profundamente. Lo que quiero decirte es que Dios quiere aprovechar nuestras relaciones o quiere utilizar nuestras relaciones más cercanas para sacarle filo a nuestras vidas. Mira, en nuestro entorno, en nuestro día a día, nosotros tenemos dos tipos de relaciones. Relaciones casuales, que son esporádicas, que son involuntarias, que son fortuitas, que van y vienen. Pero tenemos relaciones cercanas, tenemos amistades, que son resultado de nuestra decisión y de una inversión voluntaria de tiempo en ellas. Pues esas personas, que son nuestros amigos, tienen un papel fundamental en el desarrollo de nuestra vida. Tienen un papel capital en el desarrollo de nuestra vida. Las amistades, nuestras relaciones más cercanas, tienen la capacidad de formarnos o de formarnos, de mejorarnos o perjudicarnos, de acercarnos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas o alejarnos de él. Nuestras amistades tienen un papel fundamental. Y es por eso, es por eso que debemos de seleccionar, ser muy selectivos en cuanto a quienes vamos a hacer nuestras amistades más cercanas. En cuanto a quién vamos a meter dentro de nuestro círculo íntimo. Fíjate lo que dice Proverbios aquí. Sí, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que los hermanos. Hay amigos que llevan a la ruina. Por eso necesitamos ser selectivos. No para discriminar, no me entiendas mal y esto lo quiero puntualizar. No para discriminar y rechazar y marcar y tildar y encasillar a personas y decir, no, con esta no me junto. No, simplemente es para organizar, para ordenar. Ordenar el lugar que va a ocupar cada quien en tu vida. Esto es muy interesante. Jesús lo hizo. Jesús amaba a todo el mundo. Nadie lo puede dudar. Jesús amaba a todos, a sus enemigos, a sus amigos. Él amaba a todos. Pero de entre todos tenía 72, que eran llamados sus discípulos, con los que tenía acceso. De esos 72 tenía 12, que era un grupo pequeño con los que convivía. De esos 12 tenía 3, con los que compartía momentos muy íntimos. Juan, Pedro y Jacobo. Y aún tenía luego otros 3, que posiblemente formaban parte de los 72, Marta, María y Lázaro, a los que visitaba de vez en cuando y con los que se quedaba a tomar algo. Jesús no discriminaba a nadie, pero Él colocaba a las personas en orden dentro de su vida. Necesitamos entender que no todas las personas pueden entrar en nuestro círculo íntimo. Que hay amistades que nos pueden llevar a la ruina. Esto lo saben muy bien los padres. Dime con quién andas y te diré quién eres. A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Lo sabemos, es así. Nuestros amigos tienen un poder fuertísimo en el desarrollo de nuestras vidas. Por eso necesitamos ser muy selectivos y necesitamos ver bien a qué personas vamos a meter dentro de nuestro círculo íntimo. Y yo te voy a describir algunas características que la Biblia destaca que deberíamos de evitar. La primera que deberíamos de evitar es a las personas orgullosas. No deberíamos dejar que nuestro círculo entrase en personas orgullosas. Porque esto se contagia, de verdad se contagia. Y el orgullo, el mirar por encima del hombro a los demás, el creernos superiores, el creernos más que los demás. Porque tenemos quizás más formación o porque tenemos más educación o porque tenemos más recursos. Ese orgullo, esa arrogancia se contagia. Fíjate, estas semanas pasadas estábamos leyendo acerca del adversario. Estábamos estudiando acerca del adversario y descubríamos cómo el primer pecado de la historia que se recoge en la Biblia fue el pecado de la Biblia fue el pecado de Satanás y fue el pecado con el que tentó a Eva. Por eso deberíamos de evitar a las personas deshonestas, las personas que practican la mentira por hábito, que se permiten las mentiras piadosas sin ningún tipo de remordimiento, que viven defraudando. Deberíamos de evitarlas, deberíamos de no darles un lugar íntimo en nuestra vida. Deberíamos de evitar a las personas con malas intenciones. Personas que están habituadas a tratar mal a los demás, que hablan mal, que blasfeman, que gritan, que amenazan. Fíjate, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en compañía de blasfemos. Deberíamos de tener cuidado de con quien nos sentamos. Deberíamos de tener cuidado con las personas que están buscando constantemente problemas y planificando perversidades y maquinando todo el tiempo para ver cómo se van a lucrar al precio que sea, pisando a quien sea. Que todo lo que pasa por sus mentes es perversidad. Y hay gente así, es curioso, que maquina y maquina. Y el diablo, el diablo es un ser que, la Biblia dice, que maquina. Deberíamos de evitar personas, si deberíamos de evitar, personas que esparcen chismes. Las personas que siempre están hablando mal, que siempre están criticando a otros, que siempre están destacando los defectos de otros. Hace unos años leí un libro muy interesante, Ponga en orden su mundo interior. Y este libro decía que hay tres niveles de conversación, tres niveles. El nivel más alto de conversación es acerca del conocimiento de Dios. El nivel más bajo de conversación es acerca de otros y de sus defectos. Deberíamos de evitar a ese tipo de gente. Deberíamos de evitar a la gente que siempre está centrada en el defecto de terceros. Estás cerca a ellos y de repente te empiezan a contar y te seducen. Y te empiezan a contar el pecado del otro y lo malo que es el otro. Y siempre tienen a un tercero, al que poner verde. Pero adivina qué, cuando estén con ese tercero, te van a poner verde a ti. El otro día estábamos en una tienda, Paul y yo, íbamos a comprar un producto. Y el dependiente para vendernos su producto, la promoción que hizo fue poner verde el producto que tenía el de enfrente. Y fue lo único bueno que hizo, bueno, lo único bueno, no dijo nada bueno, lo único que hizo fue desacreditar al de enfrente. Cuando salí de allí le dije, Paul y no me fío, no me fío de esa gente. Por último, deberíamos de tener cuidado con los entrometidos y con aquellas personas que siempre están dividiendo, confrontando, sembrando cizaña, que en vez de construir puentes entre las personas, lo que hacen es levantar barreras de división, que hacen que las personas cada vez se distancien más los unos de los otros. Nosotros estamos llamados a la reconciliación, a unir a las personas y no a apartarlas. Y deberíamos de tener cuidado con este tipo de personas. Pero vamos ahora a ver a qué personas deberíamos de buscar, qué tipo de personas son aquellas que nos afilan. Fíjate que dice Proverbios 13.20, el que con sabios anda, sabio se vuelve, el que con necios se junta, saldrá mal parado. Necesitamos acercarnos a personas sabias. Y yo creo que estas personas sabias tienen un carácter que podemos diferenciar. De hecho, yo creo que este carácter que vamos a enumerar caracterizaba a Jesús. Y vamos a ver qué deberíamos de buscar en esas personas que nos pueden afilar. Lo primero, las personas a las que deberíamos de acercarnos, las personas que tienen la capacidad de afilarnos, de volvernos mejores, son personas que nos dan soporte emocional. Personas que nos reciben calurosamente. ¿Sabes? Esto lo hacía Jesús. De hecho, Jesús no quería formar una fábrica llena de operarios a los que tratar con órdenes. Jesús quería formar una familia con la que construir una fraternidad. Y a los primeros que llamó, a los doce, dice el Evangelio que los llamó para que estuvieran con él. Para convivir con ellos. Los llamó para que fueran sus amigos. Dice el Evangelio, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Las personas que nos afilan son personas afables, que nos dan soporte emocional, que nos dan la bienvenida a sus vidas, que comparten con nosotros mucho más que información, que comparten con nosotros su vida, que crean para nosotros experiencias compartidas. Me encantó lo que dijo Pablo, fue que cuando se reunió con su discipulador, él pensaba que iba a tener una clase donde iba a aprender versículos, pero de repente se sorprendió porque su discipulador lo llevó a la playa a pasear, a disfrutar de un paseo. Ese es el tipo de personas que nos dan soporte emocional. Así era Jesús. Los doce convivían con él y desde la convivencia les contagió su carácter. Desde la convivencia, mientras ellos caminaban con él, ellos fueron recogiendo cómo actuaba Jesús. Y fíjate Mateo que dice constantemente que Jesús tenía compasión de las multitudes, que Jesús se compadeció de este, que Jesús se compadeció de aquel. Eso no es que Jesús dijera. Es que Jesús lo mostraba, que Jesús lo trasladaba y esto traspasaba a aquellos que iban con él. Desde la cercanía les contagió compasión. Desde la cercanía les contagió su amor. Desde la cercanía les contagió su aceptación incondicional. Y cuando te pones a ver a esos que convivieron con Jesús, que eran parte de su círculo cercano, de su círculo íntimo, tú te das cuenta que aquella convivencia les cambió. Aquella convivencia les transformó. Piensa en Pedro. Pedro pescador, rudo, bruto, impulsivo. Pedro era un gran elemento. Pedro tenía un carácter de armas tomar, pero de armas tomar en serio, porque en un momento dado, cuando vienen a arrestar a Jesús, cuando lo vienen a atrapar, Pedro se revuelve, se revuelve y coge una espada y con la espada lo que hace es tratar de cortarle la cabeza a uno de los guardias. No es que le quiso cortar la oreja para asustarlo, le quiso cortar la cabeza para matarlo. Lo que pasa es que no tenía mucha puntería y le dio en la oreja. Ese era Pedro. Pedro, ¿sabes quién era Juan, el hijo del trueno? Pedro, en la convivencia, fue transformado. Y Pedro dice en su carta, de primera de Pedro, 3, 8, En fin, vivid en armonía los unos con los otros y compartid las penas y las alegrías, practicad el amor fraternal y sed compasivos y humildes. ¿Cómo cambió su carácter? ¿Cómo cambió su impulsividad y su agresividad? ¿Cómo cambió? A través de la convivencia y del contagio del carácter de Jesús. Juan, mandamos que caiga fuego del cielo y los fulminamos a todos y cuando escribe su evangelio dice yo, yo solo puedo decir que soy el discípulo a que Jesús amaba, que se sentía, sobre todas las cosas, amado. Y cuando escribe primera de Juan, dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, nos sacudió, nos sedujo y ahora nosotros vivimos amándole a él y amando a nuestro prójimo y ninguno, ninguno que aborrezca a su prójimo y que odie a su hermano puede decir que ha conocido a Dios. Necesitamos buscar gente así, perdonadora, afable, conciliadora, compasiva, amorosa, amistosa y acercarnos a ellos. Lo segundo que necesitamos buscar es gente que nos desafíe intelectualmente, que nos haga crecer intelectualmente. ¿Sabes? Jesús les cambió la forma de pensar radicalmente a sus discípulos. Sus discípulos estaban esperando un líder militar que les liberase de la opresión romana y que instaurase un reino material, un reino político. Eso es lo que ellos buscaban. Pero Jesús les cambió mentalmente todas sus expectativas y se mostró como un líder espiritual que vino a establecer un reino de paz, de amistad y de amor. ¿Sabes? Los judíos aún siguen esperando ese tipo de líder político que traiga un reino material. Pero Jesús les cambió la mentalidad a los suyos, les hizo pensar de otra manera. Jesús les cambió su forma de ver la ley, de ver las escrituras y les enseñó, oístis, que fue dicho, pero yo os digo. Les enseñó a leer las escrituras de otra manera. Jesús les cambió los valores, les cambió la cultura, les dijo los líderes de este mundo, los grandes, los gobernantes, estos se enseñorean de aquellos que les sirven, pero no será así entre vosotros porque no es así en mi reino, sino que en mi reino el que quiera ser el grande tendrá que pasar a ser el más pequeño. Les cambió los valores, les sacudió mentalmente, les ayudó a crecer intelectualmente. Necesitamos juntarnos con gente gente que nos ayude a crecer intelectualmente, gente que no solo nos hable de banalidades, trivialidades, gente que nos ayude a descubrir más acerca de quién es Dios, acerca de cuál es su propósito para nuestra vida, gente que nos ayude a buscar mejorar como personas. Sabes, es muy curioso, pero la Biblia insiste en que lo que nos cambia es aquello que pensamos. Nuestros pensamientos tienen el poder de cambiarnos. Por eso Pablo, en Romanos 12.2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro intelecto, de vuestra mente. Lo que nos transforma, lo que nos cambia es renovar nuestra mente, es renovar nuestros pensamientos. Necesitamos buscar amigos que tengan algo que aportarnos, que tengan conversaciones que edifiquen, que edifiquen, que construyan nuestras vidas. No está mal, no está mal tener momentos de ocio y de diversión, no tenemos que filosofar todo el rato, pero si aquella persona con la que te juntas a diario y con la que estás nunca tiene nada que te construya, que te aporte, que te ayude, de verdad, necesitas otras personas en tu vida. Yo me convertí, tenía 18 años y creo que a los 18 años yo había logrado leer de tapa a tapa como tres libros que me habían obligado a leer en el colegio. Pero cuando me convertí yo me volví la sombra de mi pastor y escuchándolo a él hablando con él yo no sé cómo se despertó en mí el anhelo el anhelo de crecer en mi conocimiento de las escrituras y de leer libros y hoy en día te voy a dar una clave ahora vienen las navidades el mejor regalo que me puedes hacer a mí sabéis que hay gente que le vas a regalar algo y te vuelves loco ¿verdad? Bueno pues conmigo no lo vas a tener tan difícil si a mí me quieres regalar algo que me va a gustar sí o sí es un libro es un libro pero eso eso surgió en mí al juntarme con una persona que me hablaba constantemente de sus descubrimientos de la palabra y de los libros que le estaban ayudando y necesitamos juntarnos con gente así porque nuestros pensamientos son los que modelan nuestra vida y si en tu mente no metes nada en tu vida no va a haber ningún progreso no va a haber nada de nada necesitamos gente que nos desafíe mentalmente y necesitamos gente que nos aliente y nos inspire espiritualmente necesitamos juntarnos con gente te estoy volviendo loco Adrián perdona me voy a me voy a centrar necesitamos juntarnos con gente que nos inspire espiritualmente Elías inspiró a Eliseo lo inspiró de tal manera que antes de que se fuera Elías Eliseo le dijo yo yo quiero lo mismo que tú tienes y aún más yo quiero una doble porción de eso que hay dentro de ti necesitamos gente así necesitamos juntarnos con gente así gente que nos desafíe y que nos despierte el deseo de ir a por más en el Señor sabes Jesús era así Jesús inspiró a los suyos fíjate ellos lo vieron caminar y reconocieron que él estaba lleno del Espíritu no sólo lleno del Espíritu le reconocieron guiado por el Espíritu no sólo le reconocieron guiado por el Espíritu le reconocieron lleno de poder del Espíritu ellos lo vieron pero Jesús cuando habló con ellos les enseñó algo que a nosotros se nos ha olvidado Jesús le dijo a los suyos aquellos que creen en mí las obras que yo hago las harán también y aún mayores porque yo voy al Padre y cuando llega al Padre derramaré sobre vosotros el Espíritu Santo Jesús no sólo les les mostró una vida llena del poder sino que los inspiró les alentó a ir por más en el Señor les alentó a vivir llenos del Señor la vida cristiana no la podemos vivir en nuestras fuerzas la vida cristiana no está diseñada para que la vivamos en función de nuestra energía de nuestra técnica de nuestras capacidades y de nuestra fuerza de voluntad no está diseñada para eso la vida cristiana sólo la podemos vivir llenos del Espíritu del Señor sólo podemos vivir cristianamente de forma exitosa si vivimos llenos de su fuerza de su inspiración si vivimos siendo dirigidos por Él y necesitamos gente que nos desafíe a vivir así y ahora déjame establecer esto que yo creo que es muy interesante y es que Jesús les enseñó a los suyos que la oración te conecta con el poder de Dios cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración un padre le trajo a su hijo y le dijo mira a ver si tú liberas a mi hijo porque lo he traído a tus discípulos y ellos no han podido hacer nada y entonces Jesús liberó a aquel hijo y sus discípulos le preguntaron ¿por qué no pudimos Señor? ¿por qué no pudimos nosotros? y Jesús le dijo hay un género que sólo sale a fuerza de la oración la oración es lo que nos conecta con el poder de Dios y si no hay oración no hay poder si en tu vida no está establecido el hábito de la oración déjame decirte con todo respeto que tu vida espiritual va a ser un fracaso porque para vivir la vida cristiana necesitamos el poder es por eso que Santiago cuando habla de Elías nos dice Elías era un hombre como nosotros con las mismas debilidades pero ¿sabes lo que hacía Elías? oraba y el fuego bajaba oraba y los cielos se abrían oraba y los cielos se cerraban porque la oración nos conecta con el poder de Dios necesitamos acercarnos a gente gente de oración gente que nos contagia este espíritu y esta carga por la oración necesitamos juntarnos con gente así gente que nos aliente a ir por más en el Señor muchas veces nos hemos conformado con las experiencias pasadas y con el recuerdo de que todo lo que hemos vivido glorioso en el Señor está detrás fue en nuestros inicios fue en una campaña fue cuando había un pastor déjame decirte que eso no es así que lo que tiene el Señor para nosotros aún está en nuestro futuro aún está por venir hay un texto que dice la gloria postrera la gloria final será mayor que la primera lo que hemos vivido en el pasado aún no se compara con lo que Dios tiene para nosotros en el futuro yo no sé si te emociona esto pero si algo bonito has vivido aún hay cosas mejores en el Señor aún hay cosas más grandes en el Señor y necesitamos estar inspirados por esto contagiados por esto voy a terminar ya el último punto lo dejamos para otro día pero donde donde encontramos a personas así donde encontramos este tipo de personas que nos afilen donde las buscamos dice el texto que el hierro se afila con el hierro y si tú te fijas el hierro que está afilando a uno a la vez se está afilando a sí mismo si tú quieres encontrar gente que te afile dedícate a afilar a los demás si tú quieres ser afilado dedícate a afilar a los demás Jesús se dedicó a afilar a doce se dedicó a afilar los verdad si tú te fijas esos doce finalmente le afilaron a él le hicieron mucho más eficaz le hicieron mucho más efectivo y la obra que Cristo comenzó ellos la extendieron ellos la continuaron ellos la llevaron más allá si tú quieres encontrar gente que te afile dedícate tú a ser uno de los que afilan a los demás dedícate tú a darle soporte emocional a los demás dedícate tú a desafiarlos intelectualmente dedícate tú a inspirarlos espiritualmente dedícate tú a ello y verás como esa dinámica te afila a mí me maravillan las personas que salieron aquí delante como recogían ese certificado que bonito verdad como ellos pues han crecido pero me maravilla más los que fueron sus discipuladores como ellos crecieron a través de su dedicación como ellos se hicieron mucho más responsables como ellos se tuvieron que hacer mucho más intencionales en el cuidar a otros como ellos tuvieron que ser un ejemplo en su carácter como ellos tuvieron que avivarse constantemente para poder compartir con los suyos porque cuando tú te dedicas a afilar a otros esa labor te afila a ti déjame terminar así diciéndote esto el éxito en la vida cristiana no consiste en el reconocimiento que podamos alcanzar no consiste en llegar a una altura donde la gente te vea y se maraville ese no es el éxito en la vida cristiana el éxito en la vida cristiana es la reproducción espiritual Jesús dijo id todo el mundo y haced discípulos nuestro éxito es reproducirnos en otros la reproducción no es una opción la reproducción es la misión la misión que el Señor mismo nos encomendó vamos a inclinar nuestras cabezas y si tú sientes que que quieres ser afilado que necesitas ser afilado tenemos un programa que se llama programa de discipulado simplemente al salir de la reunión habla con alguno de los pastores alguno de los responsables y hay dos opciones que recibas o que lo des valoraremos esto y si es para recibirlo te asignaremos un discipulador y si es para darlo simplemente te ayudaremos en un proceso de entrenamiento necesitamos a otras personas Jesús mismo las necesitó necesitó esos 12 necesitó esos tres necesitamos otras personas que nos afilen que nos ayuden a crecer este es uno de los programas que puedes aprovechar pero un segundo programa quizás más asequible son nuestros grupos de conexión nuestros grupos pequeños a veces son de 10 a veces son de 12 a veces son de 6 pero ahí se intercambia ahí se comparte ahí se ora ahí se apoya el uno en el otro ahí se inspiran los unos a los otros a través de los testimonios déjame preguntarte estás en un grupo de conexión necesitas estar en un grupo de conexión para seguir siendo afilado así que si quieres al final de la reunión habla con alguno de los responsables y por tu ubicación te buscaremos un lugar donde te puedas reunir para seguir creciendo y avanzando en el Señor esta es mi invitación medítalo piénsalo y si quieres dar un paso de este tipo al salir habla con alguno de los responsables o conmigo directamente y ahora vamos a ponernos de pie vamos a finalizar este culto dándole nuestra alabanza al Señor con toda nuestra pasión gracias Señor gracias por esta reunión gracias porque nos hablas gracias Señor porque nos enseñas gracias Señor porque nos quieres cambiar gracias Padre porque tu palabra nos hace sabios aunque seamos sencillos Señor y yo te quiero rogar de forma muy especial que nos des discernimiento para saber Señor a que personas debemos de incluir en ese círculo íntimo reconociendo que las amistades son vitales y que tienen una influencia trascendental en el desarrollo de nuestra vida te pedimos que nos ayudes a ver a esos amigos que nos van a influenciar positivamente que nos van a contagiar sabiduría Señor yo te pido que tu nos ayudes Dios a entrar en este proceso de discipulado donde somos discipulados y a la vez somos discipuladores Señor para que de esa manera nos dediquemos a cumplir aquello para lo que tú nos tienes aquí para que de esa manera Señor nosotros estemos implicados de forma decidida en en el ir y hacer discípulos en el nombre de Jesús amén dale un aplauso al Señor le cantamos hoy a a a a a a a ¡Gracias!